Cosa Nostrac, Estudio Multimedia Barbie vs. Anna, que la batalla comience Viene renovada para darte batalla, más hermosa, más tierna y más enfocada ¿En serio cómo usas retarme? Ya te derroté, esta es la segunda parte ¿Y cuál te vas a quedar? No puedes competir conmigo en batallas de rap Soy más cool, moderna y más genial, tú no tienes estilo, ¿cómo me vas a opacar? Viene Frozen 2 y me extraña, que todos quieren ver a Elsa, nadie quiere ver a Anna En tu cuento de reinas eres una rana, la segunduna que no sirve para nada Solo eres una estorbo, Anna, deberías retirarte y dejar brillar tu hermana Me retiro de esta batalla y sentirás el dolor de ser ignorada Barbie como siempre con la cabeza hueca, quieres rimar pero el silicón te afecta Veo que cambiaste tu apariencia, la misma tonta por dentro, diferente por fuera Y es que nadie puede te engañar, cambiar tu apariencia no te hace una persona especial Tú siempre tan superficial, tu cerebro no sabe la belleza interior apreciar Ya viene Frozen 2, ¿qué puedo contarte? No soy la protagonista pero soy importante Mi hermana y yo somos muy unidas, no importa lo que digas nunca le tendré envidia En batallas de rap yo soy la heroína, quieres competir conmigo pero no tienes rimas Te diré algo pero no te deprimas, en este segundo round también salí invicta Comenta quién ganó y recuerda suscribirte Si quieres ver otra batalla da click aquí Y si quieres ver esta batalla y otras batallas pero en versión reggaetón Da click aquí, te va a gustar